Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. He venido de Israel para tocar música sefardí, de los judíos que vivieron en España hasta el año 1492. Y en ese año dejaron a España y la lengua es latino, es español antigua, hace 500 años, mezcla con otras lenguas. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Eso es, meninos. Había ahí una gran alegría, con charro, adiós, esto es un gran alegría. Adiós querida, no quiero la vida, no quiero la vida, me la amargates tú. No quiero más en este país, en la le dino. Adiós, 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 adiós. 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 a mí de un poco de verdad a 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